Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces faltar a tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sí que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Sí que era tan diferente cuando estabas tú Sí que era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Cuando te acuerdes de mí Échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Yo... Pienso en ti Pienso en ti Solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti, junto a ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Eres el repugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti, junto a ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Si te pudieran mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy, siempre vienes a mi Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí, siempre vienes a mi pensamiento Aquí sin poder entender A veces, siempre vienes a mi pensamiento 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 Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Que este que implora hoy regrese a mí Que este que implora hoy regrese a mí ¿Cómo fui a enamorarme de ti si yo sabía que no era bueno? Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo de mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Que mata, que mata, que cega la esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita, que encuentra, suelo vacío, mi dolor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¡Cuándo! ¡Cuándo! Cómo fui a enamorarme de ti Si bien sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor Que mata, que encierra entre la angustia Que cala, que quema de mi sangre en veneno Que arranca mi vida cual pétalo a una flor Cómo fui a enamorarme de ti Si están mis brazos la pasión Cómo fui a hacer tan mía esta pasión Que mata, que se gana esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra solo vacío y dolor Cómo fui a enamorarme de ti Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Más soy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte A que he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Que la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros No hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Más soy Por ti Por ti Por ti Mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Mi eterno amor secreto Ya ves Siempre acabamos Así Así Solo haciéndonos Sufrir Por no evitar discutir Por no evitar discutir ¿Por qué? Por mi tercera Ya no podemos Hablar Sin una guerra De empezar Y la queremos ganar, y la queremos ganar ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud Demosle paso a la humildad y vamos a la intimidad De nuestras almas en total plenitud ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error Dándole siempre más valor A todo menos al amor Que no nos deja separar Tal vez por lo que bueno es lo ayer Nos cuesta tanto ceder Y eso nos duele aprender Y eso nos duele aprender ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud Demosle paso a la humildad y vamos a la intimidad De nuestras almas en total plenitud ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error Dándole siempre más valor A todo menos al amor Que hoy no nos deja separar ¿A dónde vamos a parar? 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 Me dices sinceramente Me dices sinceramente Que me has dejado de amar Descuidado Yo bien comprendo Y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi canto y lo perdí Perdona si te fastidio pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso que borre los del ayer Más no te quito tu tiempo Te puedes ir, ya lo ves Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi canto y lo perdí Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi canto y lo perdí Antes de que te vayas ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Después de lo que ha sucedido Si aquel amor que me tenía a tu lado Se ha terminado Y de ese mundo de ilusiones Y de ese mundo de ilusiones Y de adoranzas Nada queda Y de ese mundo de ilusiones Nada queda De nuestro ayer se ha escondido, no tiene caso dar la vida día a día, por lo que ha muerto, ni caminar hacia un destino donde todo será desierto. Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer sin darnos cuenta que no supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se ausenta. Y a esta costumbre que nos hace tanto daño, vamos a darle un buen adiós, seamos claros, pronto seremos nuestros peores enemigos si me quedo aquí contigo. Contigo Que no supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se ausenta. Y a esta costumbre que nos hace tanto daño, vamos a darle un buen adiós, seamos claros, pronto seremos nuestros peores enemigos si me quedo aquí contigo. No te preocupes por mí, guárdate tus recaditos. Desde que ya no te vi, me aprendí a cuidar solito. Ahora hasta sé distinguir si me quieres un poquito. Para el que lo iba a decir, no te extraño ni tantito. Diosito, cuando me sentí morir, creo que me escucho Diosito, me dio a olvidarme de ti y me hizo ese milagrito. Cuando hay buena voluntad, sí señor, el camino se endereza, pues el alma sabe más de lo que hay en la cabeza. Y yo prefiero reír, que morirme de tristeza. Dice un dicho por ahí, no hay mal que por bien no venga. Y ahora que no estás aquí, no falta quien me entretenga, no te preocupes por mí, y haz lo que más te convenga. Cuando hay buena voluntad, sí señor, el camino se endereza, pues el alma sabe más de lo que hay en la cabeza. Y yo prefiero reír, que morirme de tristeza. Música Mi corazón tan grande como el mismo sol, el que un día le diera abrigo a mi existir. Tuve que partir y apenas resistí a caminar con mi dolor. Era que el amor no me dejaba continuar, y mordí mis labios para no llorar. Música Música Morenita yo te estoy queriendo tanto, en mi pecho te quedaste para siempre. Entre, 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 te viene y te va, tu ausencia se siente mal. Música Morenita cuando añoro estar contigo, sin que en esta soledad me estoy muriendo. Música Yo no entiendo como sucedió, que el destino de tus brazos me arrancó. Música Música Morenita yo te estoy queriendo tanto, en mi pecho te quedaste para siempre. Música Entre, entre, te viene y te quedaste, tu ausencia se siente mal. Música Morenita cuando añoro estar contigo, sin que en esta soledad me estoy muriendo. Música Yo no entiendo como sucedió, que el destino de tus brazos me arrancó. Música 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 Sigue sin mí, pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves, tú no tienes la culpa que todo me salga al revés, de luchar sin lograr, ahora sí, se han cansado mis pies. Sigue sin mí, desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor, ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor, mientras tanto yo aquí lloraré con mi error. Sigue sin mí. Y llegaste tú cuando del amor me sentía olvidado y en mi alma había dolor. Y vi en tu mirar esa claridad, de tu voz oí palabras llenas de verdad. Luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardé en mi corazón. Era aquel amor que a nadie entregué, porque eras tú a quien yo siempre esperé. Gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué sufrir. ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Que Dios me diga siempre nuestro amor, que exista siempre a nuestro alrededor. Con flor me pasa el tiempo más te amo, porque tú me enseñaste su valor. Luego despertó mi gran ilusión. Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón, era aquel amor que a nadie entregué, porque Eras tú a quien yo siempre esperé. Gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué sufrir. ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti, sin ti? Que Dios bendiga siempre nuestro amor, que exista siempre a nuestro alrededor. Con flor me pasa el tiempo más te amo, porque tú me enseñaste su valor. Que Dios bendiga siempre a nuestro amor, que exista siempre a nuestro alrededor. Con flor me pasa el tiempo más te amo, porque tú me enseñaste su valor. El tipo más te amo, que exista siempre a nuestra vida. Ahora sí te amo. El tipo más te amo. Gracias por ver el video. Hoy te voy a fallar, me vas a perdonar, no poder complacerte. Me voy lejos de aquí, ya te lo prometí, y no volveré a verte. Pero no, por favor, no me pidas, por Dios, que pretenda olvidarte. Si no sé cómo entró tu presencia, mi ser, ¿cómo voy a sacarte? Discúlpame, sé que tú tienes la razón, pero yo enloquecí desde el día que te vi. Y aún no encuentro mi juicio. Discúlpame, sé que fui para ti un error. Que te vaya mejor pedir, aunque será mi mayor sacrificio. Discúlpame, sé que tú tienes la razón, pero yo enloquecí desde el día que te voy a sacarte. Discúlpame, sé que tú tienes la razón. Discúlpame, sé que tú tienes la razón, pero yo enloquecí desde el día que te vi. Y aún no encuentro mi juicio. Discúlpame, sé que fui para ti un error. Que te vaya mejor pedir, aunque será mi mayor sacrificio. D48. FEuro, dice que tú tienes la razón, pero yo enloquecí desde el día que te voy a pasar. Decúlpame, sé y la razón, pero yo enloquecí desde el día que te voy a ir sin ti. Gracias por ver el video. ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! ¡Y se pierde en su maraña! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! Estaré contigo cuando me lo pidas En tus noches largas de sábanas frías Cuando ya no puedes conciliar el sueño Cuando tus deseos llamen a su dueño Estaré contigo cuando tú lo quieras En el crudo invierno o en la primavera Cuando necesites volar a otro mundo En un beso alado sediento y profundo Pero que no pase tanto y tanto tiempo Que la vida acaba en cualquier momento No quiero enterarme que me has extrañado Cuando ya no pueda volver a tu lado Quiero pasar tanto y tanto tiempo Porque no imaginas lo que llevo dentro Quedarme contigo es lo que yo siento Y de ser posible desde este momento Que estaré contigo cuando estés cansado De tenerlo todo y no sientas nada Cuando esté tu espacio lleno de vacío Pues yo soy tu espacio Y el tuyo es mío Y el tuyo es mío Quiero que no pase tanto y tanto tiempo Que la vida acaba en cualquier momento Y de ser posible desde este momento No quiero enterarme que me has extrañado Cuando ya no pueda volver a tu lado Que no pase tanto, tanto y tanto tiempo Porque no imaginas lo que llevo dentro Quedarme contigo es lo que yo siento Y de ser posible desde este momento Quedarme contigo es lo que yo siento Ya pasaron tres semanas y mi fe se escapó por la ventana Ya contestó el teléfono tranquilo y no con aquellas ansias De escuchar que me extrañabas, aunque fuera una más de tus mentiras Pero me quedé esperando y esperando, te has salido de mi vida Te busqué donde me han dicho que te vieron y me saludó tu ausencia Las miradas de la gente me vestieron de total indiferencia Estas ganas de abrazarte sin tenerte, tienen mi cuerpo temblando Pues eterno es este tiempo de no verte y seguirme preguntando No sé a dónde te me fuiste, que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas y eso mal que viene a mí me consolaba Te me desapareciste como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento que pasaron muchos años No sé a dónde te me fuiste, que de ti ya no sé nada No sé nada Al principio un poquito me buscabas y eso mal que viene a mí me consolaba Te me desapareciste, que de ti ya no sé nada Te me desapareciste como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento que pasaron muchos años Te me desapareciste como agua entre mis manos Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor A las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible? Olvidar ¿Cómo es posible? Olvidar Pero ahora solo hiero Y tú Ni te acuerdas De mí Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Del que no puedo desistir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Olvidar Como una luz que nunca se apagó Como una luz que nunca se apagó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Que nunca amaneció Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible? Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Olvidar La única vez que supe amar Olvidar 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 En mí Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que a alguien Me adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme A ver, inventame Y obligate a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que en mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme A ver, inventame Y obligate a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que en mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser A ver si se te eriza A ver si se te eriza Esto es para ti Tan solo un muñe de regalo En agradecimiento A lo más grande que tú me has dado La vida Manantial de cariño Mar inmenso de alivio Pedacito de cielo En mi sentir Ha sido madrecita Tu existencia bendita Para el niño que aún soy para ti Lo que pueda decirte Madre Siempre poco será Mas soy parte de tu Si se herirá Soy con ella en mi alma Madre Yo te quiero decir Que has hecho lo mejor de mi vivir Amo Amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo mamá Te amo mamá Amo tu felicidad Amo tu mirada buena Amo tu ternura y tu bondad Amo tu ternura y tu bondad Amo tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Amo tu cansancio al caminar Amo tu ternura y tu ternura y tu ternura y tu bondad Amo tu ternura y 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 tu ternura ¡Gracias! Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores Y el viento parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Bésame así despacito y alarguemos el destino Bésame así despacito y alarguemos el destino Bésame así despacito y alarguemos el destino Vives, reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas ¿Por qué le das tantas vueltas? ¿Por qué le das tantas vueltas? La Na 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 Stand Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Quien está en tu corazón Y en esa razón Hoy me sostengo Llévate de mí Como un regalo final La maleta de mis ilusiones Y las letras de un par de canciones Que hablan de lo que siento por ti Prométe mi amor Que vas a ser muy feliz Que así me darás Lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí Sin lado izquierdo Es donde te tuve Junto a mí Perdóname No te quise herir Y de mi parte ¿Qué puedo decir? Lo entiendo bien Ha sido mi error Robarte en mi silencio No te quise herir Tu proibido amor No te quise herir 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 Y así me darás lo que ahora pierdo, pues me voy de aquí, sin lado izquierdo. Es donde viviste, junto a mí, es donde viviste, junto a mí. Música Yo te debo tanto, tanto amor que ahora, te regalo mi resignación. Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo, quiero descansar en tu perdón. Voy a hacerme cuenta, que nunca te fuiste, que has ido de viaje y nada más. Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, le haré compañía a mi soledad. Quiero que mi ausencia, sean las grandes alas, con las que tú puedas emprender. Ese vuelo largo, de tantas escalas, que en alguna me puedas perder. Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. Música ¿Dónde estará mi primavera? Donde se me ha escondido el sol, que mi jardín olvidó. Y el alma me marchitó. Música Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo. Música Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. Música ¿Dónde estará mi primavera? Donde se me ha escondido el sol, que mi jardín olvidó. Música Y el alma me marchitó. Música Y el alma me marchitó. Música 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 Nos faltó tiempo para decirnos, te quiero. Música O más bien se nos olvidó, siendo sincero. Música Y nunca una flor, ni un beso de amor, ni un día con otro color. Música Hoy sobra tiempo, solo para arrepentirnos. Música 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 Fuimos cayendo poco a poco en la rutina, fue al ritmo crudo de este mundo de papel. Música Cuántas cosas van a dar, cuanta prisa. Música Que desierto y sed fue nuestra piel. Música Modaron lejos, ya cansadas de tanto esperar, las ilusiones que no pudimos lograr. Música Esta es la verdad, nuestro destino. Música Recuerdo tristeza y soledad. Música 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 y corazón, no se discute. Se aleja el sol para dejar brillar la luna, luego a la luna para que buscan las flores. Vas a ser feliz, feliz, como ninguna, desde ahora mismo yo me voy de mil amores. ¡Viva! Yo en esta vida siempre he sido agradecido y te agradezco lo que hemos compartido. Hoy tengo que corresponder sacrificando nuestro ayer, te doy mi adiós y lo tienes bien merecido. Y se aleja el sol para dejar brillar la luna, luego a la luna para que buscan las flores. Vas a ser feliz, feliz, como ninguna, desde ahora mismo yo me voy de mil amores. Si vas a ser feliz, feliz, como ninguna, desde ahora mismo yo me voy de mil amores. ¿Por qué? Viva! A la medida, muy pocas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo, sin darte cuenta en su momento, lo verás A la medida, solo hallarás lo que cabe en tu corazón Buscando afuera, es más certera una triste desilusión Creo que venimos a este mundo nada más para aprender Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy Más nunca olvides, que yo te amé, con lo bueno y malo que soy No hay hombre perfecto, no hay Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo, esa infalible solución Y haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará No hay hombre perfecto, no hay Como el que nunca a ti llegará Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste en mí Como inventaste que era yo, esa infalible solución Que haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará Si no lo que tú has de elegir No hay hombre perfecto, no hay No, no, no No, 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 no No, 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 no Escúchame la canción, que más te vibre en el pecho, y dale un trago derecho de recuerdo al corazón. Cuando te acuerdes de mí, que Dios bendiga tu mente, que ayude en el presente, el pasado que te di. Yo te recuerdo también, de una forma tan bonita, que por nada se me quita, de vivir pensando en ti. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. Es el refugio donde me gusta esconder, el lugar donde mi sentimiento duerme, junto a ti, junto a ti. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento, Siempre, siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. Él es el refugio donde me gusta esconder, el lugar donde mi sentimiento duerme, junto a ti, junto a ti. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti. Y luego, sin pensarlo, y de repente, se niegan por completo en esta vida. Tal vez es un error, hoy de mi parte, en aferrarme a esto, tan bonito. Pero no soy capaz, ni de enfrentarte, decirte, que yo no te necesito. Tal vez estoy poniéndote las manos, el arma con que puedes acabarme. Pero si igual del mundo un día nos vamos, tu amor o tu desprecio, he de llevarme. Tal vez es un error, hoy de mi parte. El aferrarme, el aferrarme a esto, tan bonito. Pero no soy capaz, ni de enfrentarte, ni de decirte, que yo no te necesito. Tal vez estoy poniéndote las manos, el arma con que puedes acabarme. Pero si igual del mundo un día nos vamos, tu amor o tu desprecio, he de llevarme. De la vida nos vamos, tu amor o tu desprecio. Tal vez es un error, hoy de mi parte. Tal vez es un error, hoy de mi parte. Llega mi vida y se abre una página nueva De la lucha incesante, de la humanidad Busco ya entre la oscuridad Esa luz que me dé libertad Mi llanto se deja escuchar Hoy es mi primer despertar Todo es tan grande y pequeño Descubro que hay sueños Descubro miradas que enfrían mi piel Creo del mundo lo bello y lo cruel Hay palabras que rompen mi hiel Pero donde existe dolor Siempre hay una semilla de amor Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es en un beso amar o dar perdón Sin explicar Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Es ganar en la vida el amor Y aprendí a callar porque creo que es mejor Pero hablan mis ojos en nombre del amor Hay palabras que muerden y hieren sin razón Pues lo más grande y puro lo dice el corazón Amor en silencio Amor en silencio Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es en un beso amar o dar perdón Si me explicas Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Amor en silencio Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Es ganar en la vida el amor con voluntad Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Amor en silencio Es en un beso amar o dar perdón Sin estricta, solo un alma de amor ¿Quién podrá comprenderte como yo? ¿Quién te podrá amar igual? ¿Quién podrá decirte con este dolor que eres mi bien y yo soy tu mal? ¿Quién podrá sentir el frío que me carcome más adentro de la piel? Dudo que aquel que es más perfecto que yo ¿Quién podrá sin palabras, sin dinero, darte lo que yo te di? ¿Quién podrá de tus brazos recibir aquel calor que en mi oración pedí? ¿Quién será quien escuche de tus labios lo que no te pude oír? ¿Qué es más morir que estar ahora sin ti? ¿Quién podrá sentir? 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 ¿Quién será quien escuche de tus labios Lo que no te pude oír ¿Qué es más morir Que estar ahora sin ti Sin ti ¿A dónde voy? Que tú no estés Nunca fui inteligente Para amarte nunca supe Y había un después Quiero gritar Lejos de aquí Que te valga la pena Mi dolor, mi condena Para que seas feliz Quiero gritar Quiero gritar Quiero gritar Quiero gritar Quiero que te valga la pena Quiero que te valga la pena